Hasta el barrio Jerusalén, en la Comuna 3 de la ciudad, llegaron tanto Policía Ambiental del Magdalena Medio como la Junta Protectora de Animales para rescatar un pequeño oso perezoso. Según se dijo, el bebé oso era ofrecido en venta por un habitante de calle. Tuvimos el reporte desafortunado de que se está comercializando fauna silvestre. Como ustedes ven, este es un bebé de oso perezoso, aproximadamente dos meses de edad, que ha sido sacado de su hábitat, despojado de la oportunidad de estar con su madre para que le enseñe la rutina de estar en los bosques, de poder desarrollarse. Y ha sido comercializado, según lo que los vecinos del sector han observado, en este sitio se ha estado vendiendo este tipo de fauna, tortugas, micos, por personas que consumen alucinógenos y se comercializan por 5 mil, por 10 mil pesos. Y estamos de verdad afectando enormemente nuestra fauna silvestre. Ahora, este ejemplar que pertenece a una especie en vía de extinción será entregado a la BNG Cabildo Verde para que adelante las diligencias pertinentes con él. Con la Policía Ambiental, que siempre están muy prestos, atentos a hacer estas actividades de acompañamiento, de trabajo de educación ambiental, por la protección de nuestros ecosistemas y de la fauna, vamos a tenerlo en cuarentena, unas horas, para mirar cómo es su comportamiento, de alimentación. Y con el médico veterinario que nos asiste, estaremos evaluando, hacer el traslado. Ya hemos hablado con Cabildo Verde, que son los que en la zona de Santander tienen la posibilidad de hacer la atención a este animalito, encontrar posiblemente una madre sustituta, que es difícil en este caso, y posiblemente trasladarlo a un sitio donde él pueda desarrollarse. Ya no va a tener la posibilidad de engendrar, de estar en el hábitat natural, va a ser una difícil crianza, pero bueno, por lo menos está vivo, está sano. Hubo allí la denuncia que hay habitantes de calle que canjean por estupefacientes fauna que hayan en zonas boscosas de Barranca Bermeja.